20 Ya caigo, caigo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Alex, viste como Armando me defendió el lunes Chachos, sí, eran como 6 contra él solito Sí, sí, pero gracias a eso me reconcilié Y hoy le estoy preparando una sorpresa Mira esto ¿Betty? Soy yo, Betty ¿Betty? Un cambio de look ¿Betty? Betty la fea, esta noche a las 8 por Telemundo Hola muchachas Bueno mis amigos, ahora sí Ustedes votaron en telemundopr.com en nuestro talent show Estuvo bien cerrado, hoy sí que en serio estuvo bien cerrado Apretado Pero alguien ganó por un porciento, un solo porciento ¡Ay, ay, ay! Casi un empate Con un cuarenta y dos por ciento ¡Qué nervios! Pase al frente ¡Stefanina tiratacha! ¡Ahhh! ¡Stefanina ganó! ¡Míralo ahí! Oye, y lo interesante fue que Pepe subió ¡Mira Pepe! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Era rayo Pepe! ¡Va bien Pepe, va bien! Estuviste ahí Pero ¡Ahí está Nael! ¡Uh! Ahí está Stephanie Y mira Pepe, ahí está Pepe Muy bien, bueno Eso quiere decir que Luis en su casa por Pepe Se llevó los doscientos dólares ¡Ah, perdóname! ¡Stefanina! ¡Janet! ¡Disculpa, disculpa, disculpa! ¡Stefanina! ¡Janet de la piedra se llevó por Stephanie doscientos dólares! Muy bien, felicidades a Janet Janet que estuvo con Stephanie ¡Felicidades! Pepe, va bien, va bien, va bien Me impresionaste, muy bien Bueno, pero ahora quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros Llama ahora mismo ¡641-2178! ¡Llama! ¡641-2178! El tiro ganador Hasta cuatrocientos dólares Usted decide Primera llamada ¡Hello! Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? María de Naranjito Maribel María Ah, María María de Naranjito María Yo tengo Primero que todo ¿Quién de los talentos? Mira, para que sepas una idea Sudeli lanza muy bien también Para que lo pueden Pueden coger esta semana Finito lanza muy bien Betty lanza muy bien Cabezudo baila muy bien ¿A quién tú quieres que lance la bola por ti? ¿Está Tatín? ¿Está El Mago? ¿Está Gurriel? ¿Quién tú? ¡El Cabezudo! ¡El Cabezudo! ¡El Cabezudo! ¡El Cabezudo Puerto Rico gana en las redes! Pues, está bien Cabezudo Ok Entonces María, tú quieres que el Cabezudo lance de 100 pesos De 200 De 300 o de 400 De 200 De 200 La presión La presión María ¡Ajá! ¡Qué lucido! ¡Qué lucido! ¡Fui, fui! ¡Qué lucido! ¡El Cabezudo! ¡Wow! ¡Qué Atlético! Bueno, Cabezudo A la cuenta de tres Mi amor, le tienes que decir algo a Cabezudo Dile algo a Cabezudo ¡Sí, Cabezudo voy a ti! ¿El qué? ¡Demuestra el estupo de Cabezudo! ¡Demuestra el estupo de Le voy a ti! ¡Ah! Ahí está, ahí está el Cabezudo Cabezudo Ahí está, ahí está A la cuenta de tres Mi amiga, a la una ¿Estás segura que no quieres de 100 pesos? De 200 De 200 es brava A la una A la dos Y a las tres ¡Ay! Mi amor, Dios te bendiga Próximo Betty la Fea Este Puerto Rico gana para el pueblo Buenas noches Mucha, 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 mucha cosa buena ¡Yeah! Ey, ey, ey La vida buena ¡Gracias!